¡Bienvenidos a ETHNOWS! Es uno de los más grandes genios de la humanidad, personaje importante de la filosofía y cuya obra es un pilar fundamental de la sociedad. Aristóteles es el sabio que todo lo supo. Quédate para saber un poco más acerca de él. ¿Pero quién fue Aristóteles? ¿Cuál fue su vida? ¿Cómo terminó por convertirse en un personaje tan importante? Aristóteles nació en Estagira, Macedonia, en el año de 384 a.C. Era hijo del influyente Nicómaco, médico personal del rey Amintas III. Sus padres murieron cuando él tenía solo 17 años. Él estaba muy triste, pero su tutor, Proxeno de Atarneo, lo ayudó y lo convenció de viajar a Atenas, una de las ciudades más importantes de Grecia. Allí estudió en el gran centro cultural, donde aprendió muchas cosas. Afortunadamente, Aristóteles se trasladó a Atenas cuando la filosofía estaba en su mejor momento, tanto así que la Academia de Platón tenía mucha importancia para la gente. Ahí permaneció 20 años. Aristóteles fue un alumno que no quiso seguir los pasos de su maestro, creando una filosofía completamente distinta que ponía sus ojos más en la realidad que en los mundos ideales del que fuera su mentor. Aristóteles desarrolló la lógica y su teoría del conocimiento inductivo, es decir, estudiar lo particular para alcanzar una conclusión final. Por ejemplo, yo he visto que los perros mueven la cola al ver a sus dueños, por lo que puedo afirmar que cuando mueven la cola es porque están felices. O por ejemplo, cuando es primavera he notado que llueve más, por lo que llego a la conclusión de que es una buena época para sembrar alimentos, debido a que no le faltará agua a las plantas. Esto se convertiría en el primer paso para lo que luego conoceríamos como el método científico. Años más tarde, el rey Filipo II le pidió a Aristóteles que fuera el tutor de su hijo, uno de los gobernantes más importantes de la historia, el grandioso Alejandro Magno. Pero esto no duró mucho porque Aristóteles tenía un plan mayor, fundar el liceo, su propia escuela de filosofía, y que después se convertiría en una de las mejores de toda Grecia. Esta escuela duró muchos años y ha sido crucial para la vida de los filósofos, a lo largo de la historia. Desafortunadamente, con la muerte del gran Alejandro Magno, la filosofía ya no era bien vista por la gente, y entonces Aristóteles tuvo que irse de Atenas. Finalmente, Aristóteles muere en Calcis en el año de 322 a.C. Algunos dicen que murió de cáncer, otros dicen que por causas naturales, pero lo que todos saben es que Aristóteles lo apodaron como el filósofo, en honor a su gran sabiduría y aportes a la cultura. Ahora que ya sabes un poco de este personaje, cuéntanos, ¿te hubiera gustado conocerlo? ¿Has utilizado el método inductivo en tu vida? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes algún tema del que te gustaría saber más, escríbelo y haremos lo posible por subirlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!